¿Aún te parece error para modificar objetos del catálogo de Roblox? En este video te muestro como activarlo en cualquier dispositivo super rápido y sencillo Estaba muy triste porque pensaba que no iba a funcionar para mi Porque de hecho este objeto que subí al catálogo hace más de 3 años Era un objeto que realmente me gustaría mucho usar Y que no había podido hasta el momento porque estaba mal Tenía un error Y el error era que al momento de subirlo Roblox le modificó el tamaño y lo puso super chiquito Se veía así Cuando en realidad al momento de enviarlo el objeto tendría que verse así Tal como lo estoy mostrando ahora mismo Así mismo con la estrella Pero parece que en aquel tiempo Roblox subía los objetos como se le daba la gana Entonces perdí las esperanzas de ver este objeto en mi cabeza algún día Pero la solución llegó hoy Cuando justamente Roblox lanzó la actualización Para poder cambiar de tamaño o de lugar los objetos del catálogo Así que en este video te voy a mostrar Como se puede hacer y está comprobadísimo porque a mi me funcionó Ahora mismo estoy mostrando que yo no tenía la opción desde el móvil No me aparecía ninguna opción para poder modificarlo Y después de hacer todos los pasos que verás en este video Ya me ha funcionado Así que antes de empezar Deja el like ahora mismo Suscríbete a mi canal Es gratis Recuerda usar el código que aparece en pantalla en la tienda de Roblox Está siendo de noche Y es que estaba disfrutando de unas bonitas vacaciones junto al mar Viendo la playa También viendo tiktoks Como siempre perdiendo mi tiempo Y en lugar de hacer cosas productivas viendo videos Cuando me empezaron a aparecer de esos videos virales en donde dicen ¿Cómo modificar objetos del catálogo de Roblox en Roblox? Ajá, así decían, literal En este video se ve como la persona ya está modificando el tamaño y todo Y también la posición de su objeto de Roblox Y yo dije ¿Cómo es posible? Yo no tengo eso todavía Voy a llorar Y recordé que existe un objeto que yo subí al catálogo que se veía horrible Y Roblox nunca resolvió eso Entonces dije manos a la obra Y me puse el objeto Ajá Pero se veía así de feo Vean nada más Se ve todo chiquito y bugueado De hecho hasta se mete entre la papada de mi personaje Y la parte de atrás se ve horroroso Espantoso Aún con la skin de mi otro canal se ve igual Se ve todo bugueado y feo Así que dije tengo que hacer algo Entonces me puse a investigar Y de hecho fui a la aplicación de Roblox Y no se podía Me puse a llorar Muy triste Pensé que ya no había solución para mi problema Pero dije Bueno, voy a poner a prueba esto Oigan, ¿cómo me levanto? Estoy dando vueltas ¿Qué es esto? Ok, ya me levanté Entonces dije Voy a intentarlo No pierdo nada Y puse manos a la obra Así que ahora te voy a un tutorial sobre cómo hacerlo Ahora mismo estás viendo que de hecho No me aparecía la opción en el móvil Cuando entraba Aparecía esto Y de hecho seguía los tutoriales Que me aparecían en todo internet y TikTok Sobre cómo activar la opción Pero ninguno de ellos me funcionaba Cerrar la aplicación Volver a entrar Borrar caché de la aplicación Pero nada Vean ahora mismo estoy mostrando Cómo es que me aparecía a mí la opción Y de hecho Siguiendo los pasos Sí me aparecía este icono Que es una especie de search O gancho pequeñito Pero no me aparecía el sombrerito Empecé a frustrarme horrible Porque dije No voy a tener oportunidad De modificar mi accesorio Y voy a tener que olvidarlo para siempre Pero se me ocurrió una brillante idea Vi algunos comentarios en videos En donde decían Que les funcionaba lo siguiente Es importante mencionar Que esto solo funciona en móvil Y de hecho puedes forzar A que Roblox te envíe la actualización Porque de hecho Así es como funciona El método que les voy a mostrar A continuación Está comprobado Que funciona para Android Y para iOS Que son los dispositivos Apple Tal como son los celulares Y las tablets o iPads Así que lo primero que tienes que hacer Es cerrar la aplicación de Roblox Dos Vean las opciones de la misma aplicación Y desinstalala Tal como estoy mostrando ahora mismo Desde iOS solo tienes que presionar Un poco fuerte la aplicación Y de esa forma te va a dejar desinstalarla Tres Vuelve a instalar la aplicación Cuatro Inicia sesión como de costumbre En tu cuenta de Roblox Siguiente paso es ir a Avatar Y a la opción de Personalizar Vamos a buscar el objeto que deseamos modificar En mi caso será este sombrerito de Fresita Y vamos a seleccionar los tres puntitos que aparecen arriba Te va a aparecer el error Sionas el botón de regresar dos veces Y ya te va a aparecer el sombrerito ¿Lo ven? A mí ya me aparece la opción Estoy súper emocionada Y de hecho son tres opciones diferentes Una para cambiar la posición Una para cambiar el tamaño Y la otra para girar el objeto Ahora te voy a explicar un poco más de detalle Cada una de las funciones La primera que es esta especie de cruz Es para mover el objeto Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás Así como estoy mostrando Tú decides la posición que más te gusta Para tu objeto, tu sombrero O lo que quieras modificar Esta opción es muy importante Por ejemplo si el pelo queda un poco Como atravesando el objeto O así La segunda opción es para girar Girar arriba, girar abajo Girar a la derecha, girar a la izquierda Me encanta mucho esta opción Porque así puedes poner los sombreros Para diferentes lados de la cabeza Por ejemplo el lado derecho O el lado izquierdo Funciona muy bien Una vista un poco más lateral De estas funciones se vería de esta forma Así es como se ve Modificándolo para un lado Para el otro Arriba, abajo Derecha e izquierda Funciona muy bien Y así se ve la vista lateral también De la primera opción de la cruz Para modificar los objetos La siguiente opción es el tamaño Puedes hacer el objeto súper chiquito Y puedes hacer el objeto gigante Para que encaje más Con la forma y el tamaño de tu cabeza Tal como estoy mostrando Que es la forma ideal Para este sombrerito de fresita Que me encanta ahora como quede Creo que lo voy a dejar por un buen rato Así es como se ve en PC Pero recuerda que esta opción No está habilitada para el navegador Ni para la aplicación de escritorio Si no te aparece la opción O te sigue apareciendo el error De que este objeto no se puede modificar Vuelve a desinstalar Roblox Y a instalar de nuevo Hasta que Roblox te envíe la actualización A tu dispositivo Si a mí me funcionó Yo sé que a ustedes también Tanto para Android como iOS Comenta ahora mismo si te ha funcionado Y si no te ha funcionado Para buscar otras formas de poder realizarlo Aunque se prevé que en un par de días Ya esté disponible para todos los usuarios Ya que ahora se encuentra en formato de prueba Para algunos en Roblox Y así es como se ve Ahora es cuando empieza a sonar What is over Porque de hecho es algo que siempre soñé Y me hacía mucha ilusión Que Roblox agregara en el futuro Y pues el futuro es ahora Ya Roblox ha solucionado esto Si tienes algún objeto del catálogo Con este mismo problema Con esta herramienta se va a poder solucionar Si quieres comprar el gorrito de fresa Hecho por mí Va a estar en la descripción Recuerda que lo debes de modificar Para que se vea bien Y no se vea bugueado Así que muchas gracias Roblox Por esta bonita herramienta Que nos has dado Para poder modificar los objetos Y que así puedan encajar mejor Yo he modificado también la estrellita Para que se vea un poco más pequeñita Porque me gusta más Como se ve de esta forma Así que si te ha gustado mucho este tutorial Deja like ahora mismo Suscríbete a mi canal Es gratis Yo soy Yanny Te veo en un próximo video Bye Chau 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 ¡Gracias!